¡Suscríbete al canal! Se van a matar... Es que quiero jugar nostalgia... Justo ahora aprendo directo... Bueno ya en total el Tinky... El Tinky finales ya se vio pero el nostalgia no... Así que no lo voy a mostrar... ¿Nostalgia así? ¿Nostalgia así? ¡Hey everyone! ¡Oh que hermoso weón! Amigo tenía unas ganas de jugar esto... ¡Protegue las empanadas! ¡Protegue las empanadas! ¡A ver, tí, 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 tí! ¡Uy, vieja! ¡Protegue las empanadas! Pueblos cuentos ahí... bueno tió tño tinta a t prowad triadadadadadadadadadadadad cry taxy y 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